Amigos de Estilocracia, bienvenidos a su canal. Aquí van a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, para cualquier trabajador, es importante que sus botas aguanten en condiciones duras. Existe una amplia gama de marcas en el mercado y con las características necesarias para cada tipo de trabajo. Las botas Dunlop cuentan con modelos más del tipo agricultor, pero con cualidades que las hacen merecedoras de calidad y durabilidad. Las botas Dunlop son muy resistentes a los cortes y a la abrasión, que cualquier otro material. Por eso duran dos o tres veces más que una bota común de goma o de PVC. Son muy resistentes a los cortes y con una gran flexibilidad que las hace muy cómodas. Además, el compuesto de la suela es muy fuerte, así que el desgaste es menor que si fueran solo unas simples botas de goma. Las botas Dunlop cuentan con la tecnología Purofort. Tienen una zona especial en los dedos para agarre y seguridad al pisar. Amplios canales de dispersión de líquido y de autolimpieza. Ofrecen control de la torsión para agarre en escaleras para mejor resistencia antideslizante y cuentan con amplios resaltes para una mayor estabilidad. A continuación, te mostramos algunos de sus modelos. Dunlop Thermo Explorer Dunlop Explorer Thermo Botas de seguridad completas Están hechas con suela de goma Vibram antideslizante y puntera de acero. Son 100% impermeables y cuentan con material Purofort, lo que las hace muy cómodas. Dunlop Blizzard Las botas Dunlop Blizzard cómoda es la típica bota de invierno, ya que cuenta con un sistema Purofort, ya que evitan la pérdida de calor y ofrecen excelentes propiedades térmicas. Gracias a la receta única y a la estructura molecular, aseguran un excelente aislamiento en frío hasta de menos 20 grados centígrados e incluso hasta menos 50 grados centígrados. Cuenta con un perfil en la suela exterior extra de tracción para un excelente agarre. Son muy resistentes. Dunlop Asiford Warwick Asiford cuenta con seguridad completa. Son 100% resistentes al agua y con una gran resistencia a varios productos químicos. Cuenta con una suela exterior resistente al aceite. Están hechas con caucho de nitrilo de PVC, puntera de acero y protección de entrezuela. Dunlop Dielectric 2 Estas botas, como su nombre lo dice, cuentan con una alta protección con aislamiento dieléctrico y son muy resistentes. Ideales para trabajos de gran peligro. Tienen una altura hasta la rodilla, como las anteriormente mencionadas. Protección contra impactos y aplastamiento. También cuentan con una suela de ultra agarre y con una punta de acero para mejor protección delantera. Amigo estilócrata, déjanos tu comentario. No olvides suscribirte al canal y darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Hasta la próxima. Pizza al provolone. Primero, vamos a preparar nuestra masa con un poco de harina, amasamos y aplanamos dándole la tradicional forma de la pizza. Ya con nuestra masa lista, agregamos salsa de tomate en toda la superficie y posteriormente el resto de los ingredientes que son queso mozzarella, queso provolone, jamón de pierna, champiñones sazonados y cebolla morada. Metemos la pizza al horno. Si es horno de leña, el tipo de cocción es de dos minutos. En horno casero será entre 15 y 20 minutos a una temperatura de 200 grados centígrados. mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com infoestilócrata arroba gmail punto com Tomen nota.